Lección número 11 Jesús me ama El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis 4.11 Tú eres digno Dios de recibir la gloria, el honor y el poder Y el mensaje, alabamos a Jesús porque hizo cosas difíciles por nosotros ¿Alguna vez tuviste que hacer algo realmente difícil? Jesús tuvo que hacer algo realmente difícil por ti porque te ama Después de cenar juntos, Jesús y sus amigos caminaron hacia un jardín lleno de hermosos olivos Oren por mí, les dijo, y se fue a un monte a orar Padre Oroel, no quiero sufrir, pero si es tu voluntad lo haré Dios envió a un ángel desde el cielo para darle ánimo a Jesús Y el ángel le habló palabras de consuelo, esperanza y valor Cuando regresó a ver a sus amigos, los encontró durmiendo justo cuando más lo necesitaban En ese instante, llegaron los soldados a arrestar a Jesús Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Pedro, que era el amigo de Jesús, lo siguió detrás para ver dónde iba Se deslizó al patio de esa casa grande y se sentó cerca del fuego que los guardias habían encendido para calentarse Una sierva lo vio allí sentado Este es uno de los seguidores de Jesús, exclamó Muy pronto, otra persona lo observó con cuidado a Pedro Tú debes ser amigo de Jesús también, comentó No, no lo soy, exclamó Pedro Un poco más tarde, otro hombre estudió el rostro de Pedro Este debe ser amigo de Jesús, un discípulo de él No sé de qué me estás hablando, gritó Pedro Del otro lado, Jesús oyó las palabras de Pedro, su amigo querido Y con los ojos llenos de tristeza lo miró Pedro se sintió muy mal Salió corriendo, lleno de vergüenza Los guardias empujaron a Jesús y empezaron a pegarle y burlarse de él Le pusieron una venda en los ojos y le preguntaban ¿Quién te pegó? Ni bien amaneció, los líderes del pueblo judío se reunieron ¿Eres tú el Mesías? le preguntaron Jesús contestó, pronto estaré sentado a la derecha de Dios Los rostros de los dirigentes se pusieron rojos de ira Querían que Jesús muriera En ese mismo momento pensaron que ese era un castigo apropiado para alguien que decía ser Dios Pero los dirigentes judíos tenían que llevar a Jesús a Pilato, el gobernador romano Los líderes recorrieron las calles hasta el palacio de Pilato Pilato no creyó las mentiras, pero tenía miedo a los dirigentes judíos Llévenselo, ordenó Los soldados lo vistieron con un manto púrpura Hicieron una corona con espinas filosas y se la pusieron en la cabeza Se arrodillaron delante de él E hicieron como si adoraran a Jesús burlándose Y después lo escupieron Pero Jesús no trató de escapar Su corazón estaba destrozado por la tristeza No estaba enojado con los dirigentes ni con los soldados Él los perdonó porque los amaba Jesús moriría por las mismas personas que estaban diciendo mentiras acerca de él Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por ti y por mí Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo Jesús moriría por las mismas personas que estaban lastimándolo